Para mí es un honor tremendo y una emoción, porque bueno, además de que me formé leyendo Machado en el liceo, después tuve una etapa de formación, pero también me formé en el IPA con Carlos y discutimos por culpa de Machado en los cursos, una cosa muy formativa también, eso que planteaba de tener miradas alternativas, siempre es formativo para uno para crecer y no quedarse con esquemas. Y bueno, la verdad que se haya reeditado, además es reimpresa la expresión concreta, según me explicó Alcides de Banda, no hay un prólogo nuevo ni nada, se hizo junto con la Asamblea General del Palacio Legislativo que decidió la reimpresión. También hay un libro de Tomás Berreta, les digo porque es una cosa bien interesante que decidió la Asamblea, que es un personaje que hay que estudiar un poco más también, que tenemos poca bibliografía, y lo que dice Carlos de cómo impactan los libros también es cierto. Pero bueno, también es verdad que hay un aspecto, yo por eso empezaba por la parte quizás más afectiva, pero los libros en uno generan cosas, y es que hay un cambio desde, por lo menos, yo entré en los 90, ahí para Carlos del lado de los 70, pero en aquella época Machado era como un sujeto omitido, es decir, sabíamos que estaba la historia de los 70. Lo que dijo Carlos del 70 todavía pasaba en los 90, no se ponía en la bibliografía, porque era una especie también de, como de anfán terrible, es decir, su libro había generado muchas polémicas, en algún momento también hubo un artículo, quizás ustedes han accedido, en brechas de la historia, que digamos, entre Real de Azuba y Barrán se discutió sobre el libro, entonces, claro, y Machado después no integró formalmente la academia, producto de la prisión, después del exilio, y de que él se radicó en Buenos Aires, siempre me río porque en Buenos Aires en algún momento, antes de la dictadura, dio clases en La Plata, entonces, en un momento lo contrataron de una universidad privada, una de las tantas universidades religiosas que había allá, y los padres se fueron a quejar porque les daba mucha bibliografía, entonces se le dijo, bueno, si quieren me paguen y lo trabajo, era un tipo muy lector, con muchas cosas, pero en realidad nosotros en los 90 nos encontramos con él, porque el libro se había difundido mucho, pero no estaba en las bibliografías oficiales, era como una cuestión alternativa, y creo que ahora ya ha habido también un tiempo de revisión crítica hacia el revisionismo, que nos permite incorporarlo sin esos factores de sentir que se convierten en una suerte de bandera a los libros, sino en realidad los libros son como mapas que nos ayudan a explorar el pasado, y tiene muchas virtudes en el sentido de la historia de los orientales, y la figura de Machado en sí, entonces creo que, bueno, ya se cumplió un año de su muerte, y es súper valioso poder estar presentando el libro, ¿no? Yendo a la parte más formal de la presentación, no tan afectiva, yo me anoté cuatro cosas que me parecen interesantes, dejar sentado, creo que todos saben, y un poquito eso explica una de las primeras menciones de las críticas que se le hicieron en el momento al libro que decía Carlos, en realidad no surgió como un proyecto editorial, el libro fue fruto de... esto se está acoplando, ¿no? yo siento ahí, capaz que... no sé si apagamos ahí, capaz Carlos ese botón, o apunto para otro lado, no sé. El libro surgió como... y... no, no, no hay chance. Bueno, yo lo trato de hablar suavecito, porque rebota un poco me parece, yo no quiero que se ature. Y acá hay otra coincidencia, me quedé pensando ahora, el libro surgió como fruto de un curso de formación que Machado daba para los militantes, y sobre todo los jóvenes socialistas, y que como no todos podían acceder a ese curso, lo publicaba después en la prensa partidaria, y Eberra Violo, el fundador de banda, en algún momento le dice, Carlitos, acá tenés un libro, ¿no? que me hace acordar un poco, y lo recomiendo también, ya al 68 Uruguayo, ¿no? Así que fue el curso que dio Carlos en la Fundación Vivian Trí, así que se convirtió en un libro que, bueno, me parece que es fundamental leer para hoy, entender pila de cosas, ¿no? Pero, claro, la primera edición no se pudieron corregir, revisar todas las citas, entonces, había... incluso se publicó sin las notas, después se corrigió y se editó, ¿no? Pero eso me parece que explica una característica que también resaltaba Carlos, pero yo creo que es muy valiosa, ¿no? De que se trata de un intento de interpretación de la historia que expone las cartas de las que parte, ¿no? Es decir, bueno, a ver si es un mapa... ¿Cómo miro la historia? Que no siempre pasa eso en la historia, ¿no? A veces tenemos que adivinar a qué corriente ideológica, filosófica, qué marco teórico... En general, los historiadores... Ahora me impongo más de explicitación de los marcos teóricos, ¿no? De los puntos de partida políticos. Acá está en claro desde el principio lo que decía Carlos, ¿no? Es decir, arranca con Abelardo Ramos, ¿no? Somos un país porque no supimos ser una nación y somos argentinos porque fracasamos en ser americanos. Y eso es el arranque de la historia de los orientales. Yo me acuerdo también cuando lo leí y me dije, ¿y este hombre de qué está hablando? Una historia de Uruguay arranca una cita y yo no sabía quién era Abelardo Ramos la primera vez. ¿Por qué arrancó con eso? Pero a lo largo del relato hay una constante búsqueda de explicitar... Bueno, no sé, en el caso de Rosas. Se ha dicho de Rosas todo esto. Bueno, vamos a ver qué decían sus enemigos y vamos a desmentir... Esa actitud peleadora. Vamos a desmentir punto por punto lo de los enemigos. Claro, se toma una tarea pero te está mostrando qué tarea hace. Y eso me parece muy valioso. También, no solo un tema de valor, ¿no? La capacidad narrativa, estando uno de acuerdo o no, es destacadísima, ¿no? Porque logra esa comunicación casi directa que si uno... yo tuve la suerte de conocerlo a Carlos y de tener clases con él, ¿no? Pero lo lee y lo ve, ¿no? Es decir, está puesta su persona ahí con mucha dedicación, con mucha honestidad y no solo un tema de honestidad, que es clave, ¿no? Es decir, más en una construcción de una ciencia social como la historia, un aporte de este estilo tiene que venir con honestidad. sino que además de una erudición altísima, ¿no? De una... Es decir, porque lo que mencionaba también de la puntería para las citas. Ah, pero ha leído de todo, ¿no? Es decir, no es que tiene un esquema, claro, porque podría ser una versión simplificada de Abelardo Ramos y cuenta tres cosas. No, tiene una capacidad de sintetizar y jerarquizar en la elección de una vastísima bibliografía muy diversa, ¿no? No siempre como la común, pero eso garantiza también un producto, o sea, el filtro que hace la mirada, el sentir de Machado a la hora de terminar finalmente contándonos su versión de la historia de los orientales es muy rico, muy rico en información, en datos, ¿no? Y eso tiene que ver también con un tipo de intelectual propio de la generación de los 50, ¿no? Realmente destacado. Yo no he tenido chance de... Porque alguien dice que Real de Azúa daba la clase con las pilas de libros, así no sé si los que tuvieron en clase en el Llama con él y... Bueno, este... Yo siempre lo cuento y hay muchos que lo recuerdan. Carlito Machado daba las clases y iba con una valija, con una valija de redita y todos los libros que tenía y no usaba mail, no usaba computadora, todo lo hacía a máquina o tenía planillas con todos los datos del África. Perdón, pero yo sabía todos los países del mundo. Yo sé que hay muchos capaz que lo saben, yo no lo sé. Y entonces decía, era una maquinita. Tigo, porque es un tipo muy honesto, pero era una cosa loca lo que sabía. Entonces decía, con A hay siete, empezaba, hay que saber los porredores alfabéticos, Albáñez, G, con B, Burkina Faso, y me decía, y te decía, aparte te decía, pero un profesor de historia tiene que saber todos los países que hay y los estados de Estados Unidos, oh, Carlito. Él tenía también eso un juego, demostraba el saber, él vivía en el saber, pero eso te da una garantía de que conociendo su perspectiva ideológica, el producto, aunque no lo compartas, va a ser rico porque es de alguien que sabe mucho y que lo quiere compartir. Entonces, eso me parece que le da una dimensión capaz que explicativa a el cariño con que la mayoría de la gente lo recibió. Más allá que muchos no estaban de acuerdo en algunas cosas o en muchas, porque ahí hay un material valioso, porque los que vio a alguien que se dedicó a tratar de saber mucho siempre, ¿no? Y cuento una última pregunta, porque si no me voy del tema, pero bueno, era una persona, ¿no? Esto que decía Carlos de que termina el libro con Paz, Pan y Libertad, ¿no? Es la consigna frente a los comunicados 4 y 7, ¿está? Bueno, un ex alumno de él, Jorge Rivera, con el que compartimos cursos en el siglo XIV, Machado, generaba también un muy buen vínculo posterior, o sea, no era un profesor para dar el examen y chao, ¿no? Y entonces, Jorge contaba, me río porque me lo imagino, que habían tenido clase hasta diciembre, tuvo unos líos porque aparte estuvieron cerrados, bueno, en 71, complicado, pero tenían que dar el examen en febrero, ¿no? Había examen obligatorio, preparatorio, yo no me acuerdo mucho cómo era la dinámica, pero Machado les ponía una clase preparatoria al examen para que después dieran el examen en febrero y justo la clase fue después del, del 9 de febrero, creo que fue el 11, una cosa así, entonces, lo que cuenta Jorge es que llegan a la clase y Machado les dice, peren, peren, porque estuve estudiando, ahora los comunicaban y esta interpretación final del libro, y les estaba desesperado por tratar de interpretar cómo les había quedado mal el final del libro para que en el examen, aunque no nos preguntara eso, estuviéramos pensando en la actualidad, ¿no? es decir, tenía una vocación permanente de que lo histórico no fuera solamente un, digamos, un saber, porque yo contaba esto de los países y no era porque después jugaba al trivia en la familia y era que ganaba los puntos, sino, él creía que saber todo eso era importante para que vos te pudieras ubicar en el mundo, y eso yo creo que también se transmite en el texto y es una cosa súper valiosa, ¿no? y bueno, que explica también por qué se lo aprecia tanto, ¿no? Un segundo punto que yo noté que está vinculado, ¿no? entre esto del compromiso sin esconder las cartas es porque Carlos refirió a cómo lo recibieron ellos en el 71, 72 como estudiantes, ¿no? pero también pensar y obvio que tiene que ver, en el contexto del Uruguay en que se escribió porque ahí muchos estaban repensando el lugar del Uruguay ¿no? de diferentes maneras, ¿no? esto no es no es para decirlo esquemáticamente pero quizá desde el más famoso, yo no sé si es inicial, pero con Metol Ferrer, Uruguay como problema y toda aquella cuestión o sea, en cierto sentido es un producto historiográfico de un profesor del IPA en el ocaso del estancamiento del modelo pallista, industrialista exitoso que se había agotado en los 50, es también un efecto de eso ¿no? es decir, el titular la historia de los orientales el tratar de de porque al relevo a mí me pasa lo que dice Carlos es decir pero Carlito era fanático de América Latina es decir y como le decía en Colorado Ramos había un americanismo casi que y totalmente respetable yo no me río por la vida me río de sensación de cercanía bueno ante el fracaso en tantos aspectos del modelo industrial del régimen bipartidista de la convivencia social la perspectiva de que bueno que ese fracaso era porque América Latina había fracasado como tal la América Hispana y creer en eso es comprensible no lo estoy justificando pero si hubo toda una línea de pensadores intérpretes artísticos culturales políticos que estaban en ese camino ¿no? y que un poco son fruto de un intento de renovar el relato histórico porque no alcanza con el relato sobre la nación y el vallismo o los dos partidos y el Uruguay y Varela si querés en los 60 y ya esto comienza en los 70 que se publica pero ese relato no alcanzaba ¿no? y yo creo que no digo que este lo sustituya ¿no? pero si viene a explicar otro momento de la reflexión sobre el país y ahí creo que hay un aspecto que también Carlos lo mencionó con el caso del litoral y artigas ¿no? pero que tiene una novedad y es la de narrar algunos episodios antes contando lo que pasa por ejemplo en Argentina ¿no? o lo que pasa en Paraguay esto lo charlamos a veces con los estudiantes también bueno la guerra de Paraguay nunca la damos y nosotros en el IPA a veces decimos la guerra del Paraguay es parte del programa de Americana o del programa de Historia Nacional ¿no? o por ejemplo él antes del capítulo de la guerra grande hace un capítulo todo de rosas ¿no? que a uno a mí me llamó la atención la película y otra vez lo mismo ¿no? porque un capítulo de rosas después claro ahí ves como ahora esa capacidad de narrar entre el allá y el acá creo que es muy marcada desde su perspectiva de lo que charlamos para el siglo XIX pero se diluye para el siglo XX ¿no? producto de que había menos producción historiográfica que por ejemplo todo lo que hoy hay sobre historiografía de la guerra fría del contexto latinoamericano tiene algún ida y vuelta con el caso del herrerismo el peronismo y el neovallismo pero ya esa dimensión regional creo que que se van gostando como decía Carlos no sé si hasta acá es más la política uruguaya cotidiana que ahí creo que pesa también el hecho de que originalmente estaba pensado para que los jóvenes socialistas entendieran los grupos políticos del Uruguay quienes eran los pachequistas los herreristas quienes eran Ardón y todo eso que está ahí ¿no? pero me parece muy interesante ¿no? que nos devuelve sobre todo para el siglo XIX la clave regional ¿no? y eso sin duda es un es un aporte lo voy a decir de esta manera pero como prehistoriográfico a un debate que la historiografía actual ningún debate en historia está saldado pero ha nutrido fuertemente y es la cuestión de que las historias nacionales en el siglo XIX tienen que ser regionales porque se están construyendo las naciones ¿no? después le pasa y se me encantó la anécdota que claro cada tanto con algún personaje le pasa lo mismo con Flores ¿no? que lo ve como antinacional ¿el gran antinacional de qué? antinacional de América o antinacional de Uruguay porque claro por todo lo de Flores la guerra del Paraguay pero el esquema general de regionalizar la política del siglo XIX es hoy en día una cuestión que con más aportes con otros marcos teóricos la historiografía hoy hay historiografía regional sobre el siglo XIX ningún historiador ninguna historiadora trabaja solo con marcos locales aunque haya microhistoria hay referencia regional y yo creo que ahí hay un aporte que tiene que ver con su perspectiva pero también con este con ese saber vivo ¿no? es decir porque no era un saber solamente de de museo o de exposición es decir estaba pensando las cosas entonces también las interpretaba por ahí y me parece que eso es bien interesante lo otro que me parece que es una obra que a todos nos da elementos para discrepar y coincidir y que en definitiva nos abre la perspectiva ¿no? es decir es un trabajo yo no digo ineludible no hay nada no sé pero es un trabajo que que viene a complementar por ejemplo necesidades sesgos de incluir otras otras visiones de la historia otras críticas a la llamada historia tradicional en algún momento cuando cuando te escuchaba Carlos ¿sabes en qué pensé? y creo que acá hay por suerte varias generaciones ¿no? pero en aquello de que te acordás que en Uruguay no hubo un censo hasta el año 63 no es el único dato pero es sintomático que entre 1908 y el 63 no hubo censos había otros datos no es que no había pero 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 eso se puede tomar como un pequeño síntoma pequeño no digo que sea ¿no? de cierta autocomplacencia estadística por lo menos ¿no? si bueno porque la prosperidad con sus altibajos no sea necesario me dice incluso bueno esto lo has trabajado también en el curso ¿no? cuando los datos del censo fue un bajón porque no llegamos a las transmisiones ¿está? pero pero me parece que en cierto sentido y esto las las profes de historiografía que nosotros también aprendimos mucho con ellas Leticia Solera Ana Rivero han trabajado ¿no? la historiografía política uruguaya de ese tramo ¿no? entre la primera mitad del siglo y los años 60 había anudado en torno a Pibel esto lo digo con cuidado pero para entender un relato no es autocomplaciente pero legitimador de un momento de la historia del país en donde los dos partidos que además pensemos esto ¿no? el censo fue en el 63 en las elecciones del 62 se habían intentado las unidades de la izquierda incluso Machado participó en una unidad que fue con con Trigas y Erro la unidad popular socialista con blanco que fue un fracaso político y ahí fue que Solari escribió ¿se acuerdan? Requiem para la izquierda no sé parecía como que esa visión de que la historia era historia política ¿no? pero los partidos blanco colorado con su variedad pero coparticipando cogobernando incluso va a surgir después una revisión pero continuista del pibelianismo que va a ser la idea de partidocracia y en ese momento el texto de Machado viene a sacudir el adespero porque si bien yo comparto también ¿no? es un socialista como Hueso de Bahual no es una historia oficial del partido nacional es una historia crítica con muchas cosas oficiales del estado colorado ¿no? entonces eso generó un sacudo muy importante ¿no? y me parece que lo convierten en un material alternativo explicativo de una mirada del país que no quiere ser solo uruguayista aunque es uruguayo pero intenta ser regionalista ¿no? y eso abre una perspectiva muy grande para todos cuando nos acercamos al pasado ¿no? lo último que me anoté porque yo me anoto las cosas y después me olvido y aparte las agneras empiezan a ser volátiles si pueden ser explicativas es que hay otra cosa del libro de Machado que es fascinante al menos para mí después cada uno bueno los lectores siempre hacemos del libro un poco nuestro territorio ¿no? pero no solo que explica las cosas y que discute sino que a veces planta bandera planta bandera y uno puede seguir leyendo no tiene por qué tomarla ¿no? pero yo siempre me llamó la atención y en parte sentí simpatía pero en parte me generó capaz que por mi uruguayismo eso cada uno lo verá no sé siempre cuando uno lee después tiene que repensar por qué piensa alguna cosa pero después en el capítulo de Rosas que es un capítulo polémico él termina con esta frase ya puede explicar todo es un capítulo largo está buenísimo me parece pero él termina diciendo con él todos los buenos argentinos así ¿no? con él todos los buenos argentinos que uno supone que además en ese momento Carlito se sentía parte de los buenos argentinos al escribirlo ¿no? se está metido ahí este y bueno yo cuando le leí dije ¡ah! qué jugado qué interesante esto porque de última yo en el 97 tuvimos con algunos queridos compañeros de generación fuimos a Buenos Aires a un congreso de revistas eso sería una anécdota aparte no porque nunca había ido a la UBA capaz que alguno fue estaba lleno de movimientos marxistas fundacionales trotskistas hay una cosa hay uno conocido a la marcha de Beatriz eso también me llamó la atención pero casi todos los que eran tipo socialistas marxistas odiaban a Rosas yo lo entendí ¿cómo? porque yo imaginaba que siendo socialista machado y que Trias también había hecho un libro sobre Rosas pero como que Rosas era un buen argentino incluso algunos nos decían en casa estoy hablando del 97 en casa no se nombra Rosas ¿no? y se ¡guau! ¿esto qué? entonces claro entonces ahí lo que uno encuentra en realidad es otro factor que a mí me parece también interesante del libro ¿no? y que es también un poco transparentar el tipo de gente de docente de intelectual de persona que era Carlos sin duda que con todo su saber y sus discusiones él manejaba muchísimo la polémica política lo que significaba plantar esa bandera desde una perspectiva regional ¿no? desde una perspectiva argentina más allá de lo que uno pueda criticar o no del gobierno de Rosas ¿no? y en cierto momento cuando me tocó trabajar dando clases en sexto ¿no? con los chiquilines yo hacía comparar el capítulo de Carlitos Machado con el capítulo de Barrán sobre la guerra grande a ver qué mirada tenía cada uno ¿no? y le pedía que fueran críticos con ambos y sobre todo ponía el acento miren cómo termina el capítulo Machado como que era un hincha de Rosas pero me quedó picando la cosa porque está bien que sea hincha o no que sea transparente y releyéndolo encontré algunos puntos más allá de la bandera unos puntos muy interesantes de de cómo él llegaba a esa conclusión ¿no? decía sobre todo por dos cosas que planteaba no por el régimen en sí sino por cierta aceptación de las clases populares y de los sectores subalternos y por la popularidad de Rosas no tanto por el antiimperialismo eso es de eso más lo destaca Trier ¿no? entonces claro yo en algún momento decía bueno pero en realidad lo que pasa acá es que Machado como tiene esta ideología americanista y Rosas tiene este perfil bueno él es hincha de Rosas y y bárbaro ¿no? este pero no puede ser que todo el mundo en Argentina bueno Buenos Aires no es Argentina es crítico de Rosas la academia muy dura con Rosas hasta que empezó a aparecer la nueva historiografía regional no dicen con Rosas todos los buenos argentinos pero hay trabajos muy buenos hoy en día ¿no? yo siempre recomiendo dos uno también un historiador fallecido muy joven Jorge Gelman y 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 el liderazgo político de Rosas muy recomendable yo lo pude conseguir acá en en Uruguay y otro es Gabriel Dimeglio quizá muchos lo conocen Gabriel Dimeglio tiene este clases están todas gratuitas en la Universidad Libre por Youtube Gabriel Dimeglio estudia la política popular arranca en la revolución de mayo y llega hasta el rocismo ¿no? entonces ¿qué pasa? estos historiadores no necesitan plantar la bandera pero lo que sí explican detallan documentan son los factores por los que esto es lo que digo yo en el entorno Carlitos Machado se sentía parte de ellos es decir la popularidad la posibilidad de creación de los sectores subalternos cómo se llegó a un formato de gobierno distinto a lo que había sido todo el caos de la década de los 20 ¿no? y y yo en cierto sentido como que me reconcilié con esa frase no porque la dijera ahora decirla es parte del proyecto que Carlitos vivió en su momento ¿no? pero pero me parece que comprendiendo el contexto no deja de tener un respaldo en su conocimiento de la historia ¿no? que esto es lo que me parece más genuinos no es que por capricho lo dice o porque era una pose porque era medio federal socialista de Abahual sino que su comprensión de lo histórico terminó reforzando su su vocación por bueno jugársela con un tema que era muy polémico y decirlo ¿no? entonces yo creo que eso de alguna manera pinta a un autor que no lo tenemos pero lo tenemos ¿no? y que no tengo dudas que va a seguir dialogando con muchas generaciones generándole preguntas generándoles dudas este formándolos en libertad que creo que es eso porque más allá de los esquemas cuando una persona sabe mucho y lo comparte necesariamente no es dogmática y creo que acceder a la historia de los orientales es una oportunidad de conocer una historia de su tiempo pero al mismo tiempo viva y bueno es que es otra cosa que decía que viva la historia de los orientales así que nada gracias